La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Controluz El Controluz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ok, si nosotros nos cambiamos, vengan muchachos, si nosotros nos cambiamos la posición, tenemos, levanten, ok, luz lateral, tenemos que encuadrar y hacer la foto, ok. No, 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 no. ¿Qué estás pensando en preparar? En un paramo suelen hacer las rosas, no puedo prometerte que a mi lado no podrás abrumarte en la cocina, estarás de sobresalto en sobresalto. ¿Qué estás pensando en preparar? 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 Esto se puede botar, ¿tú lo quieres? Sí, yo lo quiero, no le quiero botar. Esto es donde se pone el negativo. Aquí está la lente con el diafragma. El pulvo, el enemigo peor, tiene calcar, gota de calcar. Espíritu. Mira el libro, no veo de mí. Aquí tenemos la proyección de esta fotografía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!